El servicio de comida domicilio que ofrece la Concejalía de Bienestar Social de Sanse durante todo el año a personas mayores con discapacidad o en situación de exclusión social está preparando un menú especial de Navidad para sus usuarios y para cualquier persona que viva sola y esté en situación de vulnerabilidad. La semana pasada varios representantes municipales acudieron a conocer y comprobar la calidad de estos menús que cuentan con la máxima calidad nutricional y una diversidad suficiente para atender a todos los gustos y necesidades alimenticias. Y que irán acompañados de un surtido de dulces navideños. Se trata de menús especiales para los cuatro días más señalados de estas fiestas Nochebuena, Navidad, Nochevieja y el Día de Reyes. Menús que se servirán a domicilio por un precio de 4,28 euros cada uno que las personas con escasos recursos económicos y problemas de salud y movilidad pueden solicitar llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla y a los que se accederá previa evaluación por parte de una trabajadora social de la delegación.